Buenas tardes, Presidente, por fin llegó la lista. Bueno, en principio yo voy a fundamentar brevemente por qué mi oposición en particular de ciertos artículos de la ley. Si bien algunos, por algunos otros senadores ya fueron manifestados, yo creo que debo dejar claro cuál es mi postura en este sentido. Dije cuando fue la reunión con el Ministro del Interior, hoy Jefe de Gabinete, en su momento que no iba a acompañar la delegación de las facultades, por distintas razones. Primero, porque nunca lo he hecho, en el año 2019 cuando me tocó asumir esta responsabilidad, el primer proyecto que vino a discusión a la Cámara de Senadores fue la ley de 9 o 10 emergencias, si mal no recuerdo, del gobierno anterior, donde pedía delegación de facultades mucho más amplia que las de ahora. y la Unión Cívica Radical en ese momento, junto por el cambio, votamos en contra. Y me tomé el trabajo de analizar desde el 2000 a la fecha. Y los radicales nunca votaron delegación de facultades desde esa fecha hasta ahora, y eso que se presentaron en reiteradas oportunidades. Y a su vez, no le veo sentido, porque tengo que ser coherente con lo que en su momento me manifesté, cuando rechacé el decreto 70 barra 23, que aún sigue gozando de muy buena salud, y que declara mucha más delegación de facultades, mucha más emergencia que la actualidad de esta ley. Así que en ese sentido, ese artículo yo no le veo ningún sentido, salvo que se agregue un artículo al final de esta ley que diga del OVC el decreto, el DNU 70 barra 23. Con respecto a las privatizaciones, ya me he manifestado que no estoy de acuerdo con la privatización de Aerolínea Argentina, no lo estuve antes, ni lo voy a estar ahora, que no estoy de acuerdo con la privatización del correo, que no estoy de acuerdo con la privatización de los medios nacionales. Y si me permiten, voy a hacer algunas aclaraciones. No es la misma visión que puede tener un representante en esta Cámara, que vive en el AMBA, que vive, con respeto lo digo, que vive en la Provincia de Buenos Aires, que vive en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, que puede tener un representante de una provincia como la que yo represento, Tierra del Fuego. No sé si sabrán, porque algunos a lo mejor no la conocen, que Tierra del Fuego es una isla, es una provincia que está aislada del continente, que para poder viajar por otro medio que no sea el avión, hay que atravesar cuatro fronteras, hay que cruzar el Estrecho de Magallanes, y hay que utilizar como mínimo tres días o tres días y medio para llegar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque Dios está en todos lados, pero atiende acá. Y lamentablemente esta ley, entre otras cosas, tiene una visión muy porteña, una visión muy centralista, con respeto le digo a los representantes de acá, yo también soy porteño, de muy chiquito me llevaron a la Tierra del Fuego, pero bueno, y lo puedo llegar a entender, pero estamos en un país federal, más allá que al actual gobierno parece que la palabra federal le hace escosor y le hace ruido y le molesta, le molesta que el país tenga distintas situaciones del norte al sur, parece ser que el país es la zona centro, parece ser que todo gira alrededor de Lamba, de la provincia de Buenos Aires, con respeto le digo a los representantes de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Luis, todo gira ahí, el resto parece que somos los hijos no deseados de este país. Con respecto al correo, no es la misma la visión de alguien que vive en esta zona que los que vivimos a 3.000 kilómetros de acá, o de algunos que viven a lo mejor un poquito menos, como en la provincia de Santa Cruz o la provincia del Chubú, donde en algún pueblito perdido hay una oficina, hay un empleado de correo, que por ejemplo tiene casi 30, 32 años, que le falta un año para jubilarse, y este actual gobierno que defiende la libertad de ultranza, que le dijo, usted no trabaja más en el correo, y lo echó. Le arruinó 32 años de servicio porque el correo da pérdida. Radio Nacional o los medios nacionales, por supuesto que quienes viven acá están acostumbrados a ver todos los canales nacionales o las radios que pululan por todos lados, pero sabe que aquellos que vivimos lejos y que nos atornillan y todos los días nos machacan con todos los medios nacionales, con las radios, con la televisión, porque uno va a la mayoría de las provincias del sur, no sé, la del norte, y que está, o está TN, perdón por el nombre, o está la Nación Más, o sea, la Nación M, que no sé si es de Más o de Mileísta, y un montón más de canales nacionales que nos viven martillando la cabeza. Si nosotros no tenemos los medios públicos, Radio Nacional, por ejemplo, yo me crié escuchando Radio Nacional, me crié escuchando un programa que alguno en otras provincias está, porque algunos lo han nombrado, que es el mensaje al poblador rural, donde en Radio Nacional le dice, mirá, fíjate que mañana miércoles a tal hora vamos a ir a llevarte o va a ir el camión a buscar las ovejas, y claro, para uno que vive acá dice esto tan loco, pero hay que vivir allá, hay que vivir en zonas que están completamente despobladas. Entonces, bajo ningún punto de vista, yo voy a acompañar la privatización de esos medios nacionales, del Correo o de Aleluiña. Y también me sorprende, o por ahí me alegra, que algunos que fueron miembro informante efusivo de las privatizaciones de una época que parece que han olvidado y que defendían a rajatabla, sin que se enoje mi amigo Pagoto, ahora parece ser que descubrieron que no pasó nada en este país. Que la privatización de YPF, que no solo le costó al país la privatización, sino que le costó la nacionalización, y estamos hoy pendientes de un hilo de un juicio de 16.000 millones de dólares que están diciendo que van a embargar vaca muerta, parece ser que no se enteraron que ellos fueron los miembros informantes de esa privatización y que después participaron activamente en la nacionalización. La verdad, la verdad que a veces cuando la gente decide votar lo que vota, gran parte tiene razón porque no dejamos, o no dejaron una por hacer. Y dijo acá la senadora de Chubut, que la vez pasada nosotras ya bien nos planteamos, ¿cuál es el problema del fideicomiso de la ley ovina? ¿Es el monto que es ínfimo? ¿O es un capricho decir yo no quiero tener ningún fideicomiso? Por eso voy a insistir en el recinto, voy a insistir con la inclusión en el artículo que corresponde de la ley ovina. Porque, claro, acá en Buenos Aires o acá en Capital no conocen la ley ovina. Los que viven en Recoleta deben ver la oveja cuando van a algún restaurante y comen los corderos patagónicos porque les gusta, pero no saben lo que significa lo que hay atrás de una oveja o de un cordero patagónico. Ellos disfrutan de comer el cordero. Ahora, esos que están allá en el medio del campo, eso no les interesa. A ellos lo que les interesa es que les sirvan en el plato el pedacito de cordero. Entonces también hay que insistir en eso, porque, vuelvo a decir, estamos en un país federal. Y así como muchas veces critican a la Patagonia porque pide algunos beneficios, como por ejemplo en el caso de Impuesto a las Ganancias, que lo vamos a tratar en la otra ley, no sacan cuenta de la cantidad de recursos que les traen a la Patagonia y que hace años que les vienen extrayendo el gas, el petróleo. Pero no, a ellos no les interesa. Total, la Patagonia es un lugar donde hay que extraer todo para que vivan bien los que están en el centro del país. Por eso muchas veces, cuando reniegan y parece ser que el mundo se inscribe al centro del país, hay que recordarle que está bien, en Tierra del Fuego, por ejemplo, somos 100.000, 110.000 votantes. Menos que un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ni que hablar del conurbano, pero hay gente que vive ahí. Y más allá, como se lo critico a este gobierno y se lo criticaba a mi gobierno anterior, que era el de Junto por el Cambio, cuando le decía a ustedes, a ustedes les interesa el Excel, mientras de un lado y de la otra columna el resultado sea cero para ustedes está bien. Ahora, atrás de esa columna y de esos números, hay gente, hay gente de carne y hueso, y a algunos con respeto les digo, yo les decía a algunos funcionarios de mi gobierno en esa época, ustedes no conocen a los pobres. Para ustedes a lo mejor los pobres son, con respeto por eso les digo, aquellos que le cortan el pasto, le limpian la quinta. Ustedes no conocen el barro, no conocen, no conocen los que es ser pobres, entonces a veces uno lo tiene que entender las medidas que toman. Pero hay que vivir en el interior, no me gusta a mí la frase del interior profundo porque me parece que no me suena bien al oído, pero hay que vivir en el interior y hay que sufrir las consecuencias, y hay que estar aislado, y hay que ver las distintas situaciones que se viven en las distintas estaciones del año. No es lo mismo que vivir en la 9 de julio o por acá cerca dando vuelta. No le veo sentido, como decía la senadora también de Chubut, a la derogación del estatuto del viajante. Para aquellos pueblos lejanos de la Patagonia, el viajante de comercio es algo fundamental. Seguramente ahora como se modernizó el sistema y se puede comprar por internet, que se yo, ya no, para acá no se dan cuenta. Pero hay pueblos de la Patagonia, hablo de la zona que conozco, que no tienen internet y que viene cada tanto un viajante a ofrecer con sus libros y con sus carpetas un montón de productos. Claro, ¿qué se van a dar cuenta acá? Si tienen kioscos, tienen por todos lados las cosas. Entonces, otro artículo que está visto con la visión de los porteños. Bueno, en el tema laboral, yo no estoy de acuerdo con el aporte solidario obligatorio. Creo que un aporte solidario, ya con el solo nombre, no puede ser obligatorio. Uno es solidario si tiene ganas y si no se hará cargo de no ser solidario. Entonces, bueno, estos son varios de los puntos que seguramente cuando lo tratemos en sesión, y espero que no sea el próximo jueves, cuando lo tratemos en sesión, seguramente ampliaremos. Y también a mí se me producen algunas inquietudes, algunos dirán, y este qué le importa. Pero la verdad que muchas veces es difícil representar, por lo menos como uno entiende a un partido político, es muy difícil representar y muchas veces saber distinguir y privilegiar cuáles son las obligaciones que uno tiene. Porque, por ejemplo, que es de la otra ley, pero bueno, viene al caso también. Por ejemplo, mi provincia no tributa impuestos a las ganancias. Iba a tributar, pero aceptaron la corrección. Pero la Patagonia sí lo tributa, y uno a veces debe ser solidario con la región. Pero a su vez también yo tengo la obligación con mi partido político, al que represento, que tiene cinco gobernadores que ninguno es patagónico. Cinco gobernadores que tuvieron reuniones con nosotros y nos plantearon la necesidad de acompañar en general, como mínimo, esta ley y la otra. Porque, vuelvo a decir, con todo respeto, más allá que se ofendan, no estamos en un gobierno muy democrático que se diga, porque a las pruebas me remito, decreto de necesidad de urgencia 7023, entre otras cosas. Y entonces, utilizan los premios de castigo, aprendieron muy rápido de gobiernos anteriores que era materia corriente el premio del castigo. Entonces, por ahí, si sus senadores no votan, seguramente las consecuencias las van a pagar las provincias que gobiernan, entre otras, la Unión Cívica Radical. Bueno, con datos falsos, porque el impuesto a las ganancias le mejora la recaudación en parte a las provincias, pero con el aumento del descuento de los bienes personales, en lugar de recibir más plata, van a terminar recibiendo menos plata. Pero bueno, vuelvo a decir, yo represento orgulloso a la Unión Cívica Radical y también debo escuchar, más allá de que no sean de mi zona, a los gobernadores de mi partido y las necesidades que ellos manifiestan tener. Así que bueno, estos son parte de los fundamentos por los cuales yo voy a acompañar en general esta ley base, porque me veo obligado por razones esencialmente partidarias, porque si fuera por mi propia decisión, no acompañaría. Y voy a oponerme en particular en los puntos que dije y otros que agregaremos. Nada más. Muchas gracias, Presidente.